La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Veinticinco años pasaron volando, veinticinco años de felicidad A veces cantando, a veces llorando, pero siempre juntos, esa es la verdad Y Dios que es tan bueno, protegido mi casa, jamás hablo en todo, el pan en mi hogar Con la misma gloria y en la misma iglesia, mil bolas de plata, voy a celebrar Veinticinco años pasaron volando, veinticinco años de felicidad A veces cantando, a veces llorando, pero siempre juntos, esa es la verdad Y Dios que es tan bueno, protegido mi casa, jamás hablo en todo, el pan en mi hogar Con la misma novia y en la misma iglesia, mil bolas de plata, voy a celebrar A veces llorando, pero siempre juntos, esa es la verdad Y Dios que es tan bueno, protegido mi casa, jamás hablo en todo, el pan en mi hogar Con la misma iglesia, mil bolas de plata, voy a celebrar La iglesia, mil bolas de plata, voy a celebrar Gracias por ver el video.